hola amigos cómo están sean bienvenidos a el último gameplay de esta saga de pepsiman vamos a jugar el último nivel que es donde nos perseguirán esta lata gigante pepsi y nos empezará a soltar pequeñas pero bueno no tan pequeñas pero obviamente a comparación de estas pequeñas botellas envases cilindros o esa vaina de pepsi este es el último 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 nivel después de esto no sé qué sigue veremos de pronto al gordo que siempre vemos ahí todo comiendo comida chatarra porque es todo gordo pero primero trataremos de pasarme esto y me mate vamos amigo pepsi última aventura en este canal de pepsiman la disfruté sufrí putié pero fue divertido grabarlo hacerlo espero que ustedes también les haya entretenido esto pero los dejaré con esta última aventura trataré de de no olviderlo ya me pegué ni siquiera estoy viendo el mapa estoy viendo directamente el juego mientras tengo el punto micrófono de bajísima calidad en la boca por eso oyen ese es un vídeo asqueroso pero bueno no importa vamos pepsiman es mi superhéroe favorito ya voy a acabar ya voy a acabar ya voy a acabar si 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 acabé acaban acaban lo coño no bueno acá vemos que estoy saliendo de la compañía pepsi que parece más bien un reino pepsi porque vemos ahí esas columnas de latas gigantes y en el otro lado creo que son vasos no sé esto es como un santuario de pepsi si un santuario gigante donde pepsiman no sé qué tiene que hacer al parecer no lo quieren y lo acaban de despedir de la empresa por eso huye pero al menos déjenlo salir en paz no sé por eso es que pepsi no no volvió a salir parte porque droz dijo que tenía boca de de ano pero en este juego no se le ve la boca lo que se dijo que era muy torpe y es verdad este superhéroe es lo más torpe mire otra vez lo mataron pendejo vamos pepsiman quedan dos vidas vamos 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 todos allá maldita dora la exploradora como odio esa canción aunque no estoy seguro si esa canción es de dora o de go diego go de todas formas las dos series me parecen una porquería voy a morir otra vez bueno parece que no que pepsima no quiere irse todavía quiere sufrir un poquito más quiere demorarse para este último vídeo de este canal y lo comprendo pero también compréndame que yo ya quiero terminar esto de una buena vez no quiero morirme no quiero quedar continúe continuo una vez más al menú de opciones cuando muero cuando pierdo todas las vidas en este momento yo me pegue otra vez maldita sea 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 mal Ya no tengo vidas Ya no tengo vidas Que yo inicié esta saga jugando la versión sin música Que creo que es la que casi todos poseen en emulador Pero yo encontré la versión con música, con cinemáticas Y entonces decidí empezar a jugarla a partir de El nivel 2 con 2 Joder, Pepsi Pues la Pepsi a mi me gusta, pero prefiero la Coca-Cola La verdad Vamos Joder, ahhh No, 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 no No, no, maldición Maldición, maldición Maldición, maldición No, no, lo logré Y se acabó Y se acabó chicos Por coño Yo creo que No sé si este buón seguirá vivo o no Pero bueno Pepsi only my choice Y vemos Y vemos los créditos del juego Y así se acabó la historia de Pepsiman en este canal Y bueno No volvió a salir después de esto Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Se despegan Chris 5 Este ha sido el canal de Gang Games ¡Pepsi Man! ¡Pepsi Man! ¡Pepsi Man! ¡Pepsi Man! No joder No joder No joder Escmates No joder No joder Son Son ¡Suscríbete al canal!